Música La idea de hacer el MBA viene aparejado con una visión de especializarme o buscar por ahí un camino a los próximos 30 años. Yo estoy pasando muy bien, aprendiendo un montón porque hay muchas materias. Estamos haciendo economía, contabilidad, marketing y también unos días como hoy para mejorar nuestro trabajo en grupo y nuestra comunicación, hacer los PowerPoints y todo eso. Entonces es una mezcla de todo. Yo estoy pasando muy bien. Y creo que nos ha ayudado también a coordinar y a trabajar en equipo como debe ser y además a pasar un momento agradable en un sitio tan lindo. Música So, we'll try to cover all our analytical framework and review different concepts applied to Brazil. Música Think like a politician. What's the most important thing for DILMA? Música Industry development gives employment and what else? Música Work in batches of 4 instead of working in batches of 8. But be very careful. Cycle time and capacity do not change. Música Si yo volviera al año pasado y tuviera que tomar la decisión, sin duda la volvería a tomar porque me parece que DILIAE está al nivel de las mejores escuelas de negocio del mundo. Sin duda la recomiendo. Música 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 ¡Gracias!